La Comisión de Regulación de Comunicaciones redujo el tiempo para que los usuarios notifiquen su decisión de finalizar un contrato de servicios adquirido con un operador de telefonía fija y celular. Para terminar el contrato de servicios móviles o fijos, los usuarios ya no deberán avisar 10 días antes de la fecha de corte de facturación al operador. Hoy, la Comisión de Regulación de Comunicaciones establece que lo pueden hacer tres días habiles antes. Los usuarios con tres días de antelación al vencimiento de su ciclo de facturación pueden lograr que el operador le suspenda el servicio. La medida también establece que el operador no puede oponerse o solicitarle al usuario que justifique su decisión de terminar el contrato. El usuario puede demorarse un poco más en tomar su decisión y el operador tiene que responderle de manera más ágil y oportuna. El usuario puede hacer sus solicitudes de terminación a través de cualquiera de los mecanismos de atención con los que cuentan los operadores, como líneas telefónicas, oficinas virtuales y no necesariamente las oficinas físicas.